Tiene la palabra la diputada Silvina Patricia Frana. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que no voy a tratar de ser muy extensa porque ya en la comisión di mi opinión. Al igual que muchos diputados, valoro que este tema se haya puesto a la luz porque al haber puesto a la luz este tema, se pusieron a la luz muchos otros temas que hubiera sido muy importante incluir en el proyecto. Agradezco profundamente el respeto que tuvo el bloque hacia mí y hacia otros pocos diputados que somos minoría en la opinión del bloque porque en ningún momento recibimos ningún tipo de presión por parte del bloque. Y agradezco también a quienes públicamente me apoyaron a pesar de haber sido agredido a las redes sociales. Pero eso no es lo importante porque quienes ocupamos un lugar público tenemos que estar dispuestos a recibir aplausos y también críticas. Quiero decirle, señor Presidente, que yo hace muchos años entiendo que este tema que existe, que es un problema, se debe resolver de otro modo. Hace muchos años que aún siendo diputada provincial presento proyectos de ley para acompañar a las mujeres, a las mujeres en conflicto con su embarazo y también a los niños por nacer. Y en este sentido, señor Presidente, estuve muy atenta a lo más de 700 expositores que hubo en esta Cámara. Y en ese sentido, señor Presidente, también quiero decir que la mayoría entendió que hay ser humano a partir de la concepción. Pero no me quiero quedar con esto, señor Presidente, porque para mí este es el tema de conflicto, para mí este es el tema que me pone en esta situación. Porque un niño por nacer es un paciente en la medicina y tiene que recibir los mismos derechos que cualquier paciente. Entonces digo, si un niño por nacer es paciente en la medicina, ¿desde qué lugar decimos que no es ser humano? Yo también soy mujer, señor Presidente, y trabajé toda mi vida con poblaciones vulnerables y sé lo que viven las mujeres vulnerables, no solamente frente a una situación de aborto, también cuando van a denunciar una situación de violencia a una comisaría, también cuando tienen que hacer distintos trámites, no son tratadas iguales que las mujeres que tenemos una mejor situación. El no tener obra social te pone en otra situación. Pero acá hay otro, hay un tema de fondo, la causa de este tema que es la vulnerabilidad y la pobreza. Por eso, señor Presidente, también quiero decir, no desconozco las estadísticas, no sé si son mejores o peores, porque como decía un diputado de mi bloque, ¿quién gana con este debate? Nadie. Mientras una sola persona muerta en la República Argentina no gana nadie. Lo que pasa es que yo entiendo que este no es el camino, señor Presidente, porque entendiendo que el primer derecho humano es el derecho a la vida y acá hay dos situaciones que defender, entiendo también que hay un conjunto de cosas que debemos analizar. La República Argentina, sin esta ley, a lo largo de los años, bajó su mortalidad materna. ¿Y sabe cuándo la bajó más, señor Presidente? Cuando hubo políticas concretas en favor de las mujeres, cuando apareció la asignación por embarazo, tuvimos el índice de mortalidad materna más bajo de nuestra historia. Entonces quiere decir que cuando estamos cerca de la mujer con una política concreta, hay cosas que se pueden hacer. También quiero decir, señor Presidente, que yo también veo el mapa del mundo donde está legalizado el aborto. Y sabe dónde no se mueren las mujeres, donde hay una buena distribución de la riqueza. Porque también está legalizado el aborto en Turquía, también está legalizado el aborto en Sudáfrica. Y la situación social y la situación económica no permite que los índices mejoren. Señor Presidente, hay estadísticas que también debemos conocer. Cuando se legalizan los abortos, y en esto quiero traer a colación estadísticas del Ministerio de Salud en España, no son mías, son estadísticas oficiales. En España se legalizó el aborto en el año 1986. En 1987 se realizaron 16.200 abortos. En el año 2008 se realizaron 115.812. Aumentaron un 29.000%. Claramente, señor Presidente, cuando se legaliza, cuando se asume el aborto a una categoría de derecho, bueno, se toma como una práctica habitual. Y esto es lo que yo no comparto. Yo creo que el aborto debe ser una práctica, realizarse en casos de excepción y también, tal vez, debemos revisar las excepciones. Yo no quiero penalizar a ninguna mujer que se haga un aborto y tal vez ese artículo de despenalización lo vote como un signo de que no es mi misión penalizar a las mujeres. Pero creo que la situación, la solución pasa por otro lado, señor Presidente. Mire, otra de las cosas que también hice cuando me preguntan qué hice por esto, fue no votar los presupuestos que se trajeron a esta Cámara durante estos años, porque esos presupuestos tenían mucho menos crédito para las políticas de educación sexual y para las políticas de salud reproductiva. Y permítame detenerme un minuto en esto, señor Presidente, porque esto no lo digo yo. La representante de Amnistía Internacional, la señora Mariela Belsky, apoyando el proyecto, pero basándose en que había un 50% menos de recursos para educación sexual, y también dijo algo que nos escandalizó cuando lo dijo acá el padre Pepe. Dice, Argentina en los últimos tres años fue interpelada a despenalizar el aborto por los organismos de créditos internacionales, pero también por países del primer mundo, en el marco del examen periódico universal. Demandaron a nuestro país despenalizar el aborto. Queremos ser parte de la OCDE, queremos dialogar con los países del primer mundo porque necesitamos de ellos para que nuestro país crezca. Y también quiero decir, señor Presidente, que el aborto legal y gratuito no siempre es seguro. Hace cosa de dos meses sabemos que en el sur de nuestro país morió una chica por inclaigesta del misoprostol. Y quiero decirle que acá hay un artículo médico de Francia que el laboratorio Pfizer dejará de vender en Francia a partir del primero de marzo del 2018 un fármaco utilizado para inducir el parto, el citotec, que está compuesto por misoprostol. También quiero decirle, señor Presidente, y esto sinceramente no me parece lo radical porque la realidad a veces está por encima de la ley. Pero este proyecto, el Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe dijo que este proyecto no pasa el examen constitucional porque nuestra Constitución y el código que se dictó en el año 2015 hablan que la vida humana, el ser humano empieza a partir de la concepción. Yo creo que seguramente estos temas estarán en debate, señor Presidente, y ya cierro. Creo que deberíamos haber puesto el mismo énfasis que estamos poniendo en esto para erradicar la pobreza, para trabajar sobre la población vulnerable porque sabe qué pasó también, señor Presidente. Yo le voy a dejar los datos, no los voy a leer a todos. En el año 2018 tuvimos un crédito presupuestario para salud sexual y reproductiva. ¿Sabe cuánto se había ejecutado al mes de mayo? Un 6%. ¿Sabe, señor Presidente, qué pasó en el año 2016? Se repartieron un 82% menos de anticonceptivos en los centros de salud. Entonces, señor Presidente, el artículo 13 de esta ley, dígame cómo se va a cumplir si hasta ahora no se puso un peso en educación sexual y en salud reproductiva, que son los mecanismos que les permiten a las mujeres decidir libremente. Porque también quiero decirles, señor Presidente, que hay estudios concretos que indican que el 44% de las mujeres cuando van a hacerse un aborto, alguien las obliga. Yo quiero que las mujeres decidan libremente, con toda la información, y que sepan de qué se trata. Y para eso, si queremos hablar de salud pública de verdad, hay que poner plata en la salud pública, señor Presidente, y no hacer discursos. Muchas gracias. Gracias, diputada.